que no se corte ole ole nada aqui estamos recolectando mira con mi cumbia por aqui, por Cantabria perfecto, trabajito tambien mira como es, oh, que arte cuanto mas come, no lo ve en realidad, que enseña esto si vas a comer, vas a ver family, family, lo ve, si hay familia cuando digo, family, family, hay familia hay conectado, porque veo familia hay que ponerle la pica aqui hay que ponerle la pica aqui y y y y y y y y